El galés, marcado por Lindquist El dorsal número 9, el interior izquierda Qué pena, que no salió la pared Noruego, el disparo de Luka Modric Porence, es una de sus auténticas especialidades Rápidamente veíamos cómo se apoyaba en Gese Y bueno, evocando aquellos duelos en Trondheim En el equipo de Jacobsen o Stradt Así es, ojito al disparo de Marcelo El balón que buscaba la escuadra izquierda de la portería de Burser Y es una jugada ensayada, ¿no? Porque venía ahí Marcelo de ser el jugador que cerraba Pero se ha adelantado deliberadamente Ha recibido el balón en una posición franca Y ya sabemos que desde ahí tiene un golpeo muy preciso Hay buena opción ante un rival tan cerrado ¡Ojo! ¡Ojo ese balón! ¡Disparo! Por encima yo creo que ha tocado el defensor del conjunto noruego Y Gareth Bale generando infinidad de desajustes Ahora lo hemos visto en demarcación de la hipotético centro Ahí está, el balón pierna derecha por encima del marco de Keylor Navas Albert puede ser Ahí está el lanzamiento buscando las cuantas Bien abriendo el juego Manda izquierda para James Rodríguez Le dobla Marcelo Qué buena la combinación del colombiano con el brasileño Va a intentar el centro ¡Rasso! ¡Ojo! Y se ha sacado un disparo ahí de Gareth Bale Entrando por banda tanto Esa banda izquierda James y Marcelo entrando con un cuchillo Vemos el arrastre de GC Más allá del primer palo Y dejando toda la posición de delantero centro Esa posición centrada a Gareth Bale Muy claro en los conceptos cada vez que se llega a la línea de fondo y se va a poner un centro Lo que está claro es que efectivamente Mohamed Adelaoui con el dorsal número 15 Cuidado que está el islandés solo en la punta Efectivamente ahí con el 22 Ojito el valerenga El disparo que viene aquí Ahí tenemos la jugada anterior En el ataque La ocasión Y la estaba pidiendo Sí, la estaba pidiendo Los islandeses en este caso tampoco suelen ser muy vehementes De la pretemporada después el marcado ante el Tottenham Ahí está Gareth Bale El disparo Tiene que rechazar como puede Medio con los brazos, medio con el cuerpo El cancerbero del conjunto Noruego Ha recibido, no sé si un impacto Un jugador del conjunto noruego Está ahí tendido sobre el terreno de juego David Martín Sé que no va a tener problemas para la continuar Ya el colegiado ha ordenado que se reanude el juego El balón en poder del guardameta del equipo noruego Mientras Regdal da esto Bale abriendo para Gessé Rodríguez Bien doblando El galés al Gran Canario Bale el balón hacia James Rodríguez Recupera Gessé, la puede pegar Ahí está el disparo de Gessé buscando el palo largo Palo izquierdo de la portería Palo para Lucas Vázquez Ahí está el caracoleo La bicicleta Magnífico el gallego Ese centro El remate Palomita Se le escapa el balón Minuto 30 de la segunda parte Cero a cero José Balón dentro del área El disparo Ahí está todo Lástima Rechazó el balón De nuevo el esférico Disparo que tenía potencia pero que salió justo para donde estaba Está de nuevo repetida la ocasión de Dennis Que ya marcó Recuerden frente al Manchester City La goleada Y el marcador del partido Muy bien recuperando Borja Dennis que va a tener otra oportunidad Fuera Otra vez Lástima Es increíble que le haya entrado muy bien en la recuperación Borja Mayoral Partido brillante Ni mucho menos Pero hombre El dominio y las ocasiones ya merecería Que le fuera por delante en el marcador Y por más de un gol Esta es una de las claves del éxito del sistema Para Lucas Vázquez No me lo puedo creer Soy adivino Increíble Este señor tiene cosas que hacer Pate a cero No es un buen resultado El equipo lo ha intentado Ha dominado claramente Y quizá ha faltado un